Para hacer un capacitor necesitamos 4 piezas de transparencia de transparencia También necesitamos 2 piezas de aluminio Necesitamos 2 piezas de transparencia de transparencia Puedes poner el otro pieza de aluminio Y finalmente el resto de transparencia Descubren las piezas de aluminio Es importante que sea libre de ruedas Descubren un marco en la parte superior izquierda Y usen tu arco de soldado para hacer un pequeño cajillo En este cajillo pondremos uno de los terminales de transparencia de transparencia Descubren las piezas de transparencia de transparencia Descubren el pieza usando la glueta de calcio Rol todo en un cilindro de aproximadamente 2 centímetros en diámetro Ahora, pulga el alrededor y inserte otro pieza Este pieza será el segundo terminal de nuestro capacitor Usa la tapa para mantenerlo para evitarlo Preventar las piezas de transparencia de transparencia y se hará la grueta de calcio Usa la tapa para proteger todo y evitar el desplazamiento Usa la tapa para proteger todo y evitar la desplazamiento Usa la tapa para proteger todo y evitar el desplazamiento y roll it over Put more tape all along the edge Our capacitor is now functional and let me check the capacitance I'm going to connect the meter And we can see that we have some pretty good 7.5 nanofarads This capacitor can withstand up to 15.000 volts If you want, you can wrap your capacitor in brown paper in order to give it a vintage look Now let's connect it to a high voltage power supply to see how it works This high voltage power supply has an output of around 12.000 volts This is ground and the positive terminal Let's try it first without the capacitor Our capacitor is now connected to the output of the power supply And let's try again This capacitor is useful in many high voltage projects However, you must be very careful with it This capacitor once charged is very dangerous and even lethal Always use all safety precautions